De los 68 pacientes, en este momento han quedado internados 12 pacientes. De los 12 pacientes hay 3 que su cuadro es más complejo, más grave. Uno de ellos es el chico que había comentado antes que fue operado de una fractura expuesta de rodilla con una oclusión arterial motivada por atricción de los tejidos de su arteria poplitea. Se le hizo un bypass femoral, femorotibial con vena. Este chico está en este momento en terapia intensiva. El resto de su organismo está bien y la pierna está evolucionando por suerte bien. La mamá está internada en el hospital Posadas. Tengo entendido una luxación, una fractura de pelvis inestable y no va a ser fácil el traslado a este hospital por el momento. Uno de los pacientes es también un traumatizado con fractura expuesta de fémur y de pierna, además de tener una luxación de hombro, que está evolucionando bien, pero es un cuadro complejo por la gravedad de las fracturas. La paciente es un traumatismo de tórax, una mujer de unos 60 años aproximadamente de edad que se le colocó un drenaje en el tórax por un neumotórax. Y bueno, estamos esperando la evolución, estamos observándola nuevamente porque probablemente tengamos que ver si hay que reintervenir o no. Sobre un total, ustedes saben, de 315 atendidos en total en todos los hospitales. Entonces, al momento actual, en la última parte que tenemos del relevamiento que se hizo hace menos de una hora, solamente quedan internados 32 pacientes, de los cuales 5 permanecen en terapia intensiva. Uno de ellos es el que acaba de nombrar el doctor en este hospital. Aún en el escenario del mismo accidente se hizo presente el equipo de emergencia, en el cual hay un grupo de psicólogos que atienden a los pacientes en crisis, en situación de pánico, etc. y continuamente han sido atendidos durante toda la tarde en los diferentes hospitales. El mismo el gobernador les ha facilitado, ha puesto a disposición de ellos cualquier tipo de ayuda que necesiten las familias en ciertas circunstancias porque a veces han sido comprometidos de padres, de madres juntos y si hace falta alguna ayuda de administrar social para el resto de la familia, el gobernador la ha comprometido y se le va a dar. Ustedes saben que situaciones de catástrofe, las primeras horas siempre son caóticas y en este caso, casi en dos horas, podríamos decir que teníamos solucionado el problema en terreno, han sido evacuados el 90% de los pacientes críticos durante la primera hora y media del accidente, lo cual sinceramente es un muy buen reporte.